si Dios nos creó para su gloria como deberíamos de vivir los que creemos que Dios nos creó para su gloria 1 Corintios 10, 31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios el verdadero creyente y todos los seres humanos deberíamos pero sabemos que no todo aceptará en el Evangelio pero todos los seres humanos deberíamos de vivir para la gloria de Dios por ejemplo nuestra conducta nuestro trato si yo le maltrato a alguien le ofendo a alguien le humillo a alguien ¿estoy actuando para la gloria de Dios? no si yo le denigro a alguien le soy desleal a alguien le hago cualquier cosa que le dañe emocional, física o espiritualmente ¿estoy actuando para su gloria? no si yo no perdono si yo guardo rencor si yo me amargo ¿estoy actuando para su gloria? no mi cuerpo físico si yo por pereza falta dominio propio no como bien no hago ejercicio no me cuido para mi salud física ¿estoy actuando para su gloria? no entonces quita todo lo contrario y te vas a dar cuenta que vivir para la gloria de Dios es vivir de una manera plena sana pregunto si yo me gozo con mi esposa o con mi marido disfruto de su compañía en todas las áreas ¿estoy actuando para la gloria de Dios? si si yo trabajo soy dirigente tengo excelencia en lo que hago y dentro de eso Dios me prospera ¿estoy actuando para su gloria? si si yo perdono paso por alto la ofensa ¿tengo un corazón sano? si tengo un carácter maduro si eso es para la gloria de Dios si y así te puedo hablar en todas las áreas de la vida del ser humano vivir para la gloria de Dios es la manera más plena de poder vivir en este mundo ¡Gracias por ver el video!